Voy a tomar curamento al Dr. Eduardo Luis Aguirre. Adelante, doctor. Dr. Eduardo Luis Aguirre, cura usted por la patria y el honor desempeñar bien y legalmente el cargo de Defensor General de la Provincia de La Pampa para el que ha sido designado, acatando la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia y las leyes nacionales y provinciales vigentes, si así no lo hiciera la patria y los conciudadanos se lo han hecho. Señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia, procederá a tomar de juramento al Dr. Roberto Marcelo Ibáñez. Adelante, doctor. Dr. Roberto Marcelo Ibáñez, cura usted por Dios, la patria y el honor desempeñar bien y legalmente el cargo de juez de primera instancia, en el juzgado de primera instancia en lo civil, comercial, laboral y de minería número uno de la segunda circunstancia judicial, para el que ha sido designado, acatando la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia y las leyes nacionales y provinciales vigentes, si así no lo hiciera, Dios y la patria y los conciudadanos se lo han hecho. Gracias.